El 8 de marzo fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el Día Internacional de las Mujeres como reconocimiento a las luchas de las mujeres trabajadoras y la reivindicación de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En Colombia el Registro Único de Víctimas reporta 4.841.202 mujeres que han sido afectadas por el conflicto armado y yo quisiera llevar la reflexión a la importancia de llamar la atención sobre la población víctima del conflicto armado en especial la situación de las niñas, las mujeres que en este momento sufren los rigores de la guerra pero también que sufren condiciones de desigualdad. La Unidad para las Víctimas viene avanzando en diferentes acciones para contribuir a superar los rezagos en la atención de la política pública de víctimas también con enfoque de género pero es necesario que todos podamos hacer esfuerzos desde los diferentes ámbitos para ayudar a transformar la realidad y la vida de las mujeres también víctimas del conflicto armado. Aprovecho esta oportunidad de esta conmemoración para también hacer la reflexión de que en la medida en que estas mujeres puedan acceder a mejores niveles de vida y de derechos pueden también aportar a que Colombia sea un país de verdad que logre una justicia social para las personas que más han sido afectadas en este conflicto armado.